Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar analizando el canal del Príncipe Urbano y vamos a ver cuánto aproximadamente podría estar generando o YouTube le podría estar pagando a este increíble canal que se ha viralizado en los últimos días con estos videos que ustedes están viendo en pantallas, que este canal ha entrevistado al brujo, en este caso el brujo haitiano. Más conocido como el Cholo, ha hecho muchísimas entrevistas con este brujo y estos videos se han ido viralizando en todas las redes sociales, especialmente dentro de la plataforma de YouTube. ¿Quieres saber cuánto podría estar generando este canal dentro de YouTube? Bueno, te invito a que te quedes a ver este video hasta el final para hacer un aproximado, para sacar un aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando a este increíble canal. Bueno, queremos aclarar y decir que todos los contenidos, en este caso todos los videos que nosotros subimos a este canal, pues únicamente este tipo de videos están hechos para entretener a la gente y de alguna manera animar a que las personas puedan crearse su canal y de alguna manera generar ingresos extras. Bueno, no es muy fácil crear contenido, pero ustedes ya pueden entrar a esta plataforma de YouTube, que es la número uno en el mundo, y obviamente generar algún tipo de ingresos con los videos. Bueno, rápidamente vamos a ir a ver, rápidamente vamos a ver los videos más antiguos que tiene este canal, en este caso el Príncipe Urbano 21. Acá podemos apreciar que este video ha sido subido hace siete años atrás. Miren este video, hasta el momento, hasta el momento cuenta con 871 visualizaciones, lo subió hace siete años atrás. Bueno, acá podemos apreciar otro video que también ha sido subido ese mismo año, hace siete años atrás, y este video, hasta el momento, cuenta con 936 visualizaciones hasta el momento. Este otro video, que también ha sido subido ese año, hasta el momento ya cuenta con 443 visualizaciones. Por acá podemos apreciar otro video que también fue subido ese mismo año. Este video, hasta el momento, cuenta con más de 9,000 visualizaciones. Por lo que vemos por acá, la mayoría de los videos no tienen mucho alcance, otros sí, otros no. Este canal ha ido, pues, poco a poco ganando visualizaciones y suscriptores. Vamos a ver a continuación, vamos a ver los videos más populares que tiene este canal. Acá está lo increíble, acá está lo más interesante. El video más popular sería este. De todo este canal, sería este, el más popular. Miren, es un canal que realmente, pues, ha causado mucha sensación, se podría decir, en los últimos días. Este video, nos vamos a concentrar un poquito en este video. Este video, hasta el momento, cuenta con 3 millones de visualizaciones. Cuando fue subido, fue subido hace 10 días atrás, como ustedes aprecian acá en imágenes, que ustedes pueden verlo. Este video ha sido grabado, subido a la plataforma de YouTube hace 10 días atrás y hasta el momento cuenta con 3 millones de visualizaciones. Esto es increíble. Vamos a ver otro video que también es muy viral o ha sido muy viral. Este video ha sido subido hace un año atrás y hasta el momento cuenta con 2 millones de visualizaciones. Este otro video, subido hace 8 meses atrás, hasta el día de hoy, cuenta con 2 millones de visualizaciones. Este otro video, subido hace aproximadamente un año atrás, hasta el momento ya cuenta con 1 millón de visualizaciones. Estos 4 videos serían los videos más sobresalientes del canal y obviamente los más virales. Acá yo les muestro este video. Es increíble lo que la cantidad de visualizaciones que obtuvo. Si comparamos con este video, por ejemplo, miren, o este otro. A este video le costó 2 años tener 2 millones de visualizaciones, pero este video en solo 10 días ya tiene 3 millones de visualizaciones. Por lo que se puede apreciar por acá, la entrevista con el brujo haitiano subió de suscriptores, lo hizo viral este canal y obviamente tiene mucha, mucha visualización este canal por este señor, el brujo haitiano. Miren, acá ustedes pueden apreciar. Vamos a recoger un poquito más en este canal y vamos a ver las visualizaciones que ha alcanzado este canal entrevistando al brujo haitiano, el cholo. Por acá podemos apreciar este video que fue subido hace 13 días atrás. Hasta el momento cuenta con 800, más de 800 mil visualizaciones, que es muchísimo, hace 13 días atrás. Este otro video que fue subido hace 2 semanas atrás, hasta el momento también ya cuenta con más de 800 mil visualizaciones. Este otro video que fue subido hace 9 días atrás, hasta el momento cuenta con más de 700 mil visualizaciones. Este otro video que fue subido hace 6 días atrás, hasta el momento cuenta con más de 600 mil visualizaciones. Vamos a ver este otro video con el brujo haitiano. Acá está este video que fue subido hace tres días atrás. Imagínense, tres días atrás. Hasta el momento, este video cuenta con más de 600,000 visualizaciones. Este otro video que fue subido hace aproximadamente cuatro días atrás, hasta el momento ya cuenta con más de 600,000 visualizaciones. Este otro video subido hace cinco días atrás, hasta el momento cuenta con más de 500,000 visualizaciones. Vamos a ver otro video que está con el brujo haitiano, el cholo. Acá podemos apreciar este video que fue subido hace siete días atrás, hasta el momento cuenta con más de 500,000 visualizaciones. Vamos a ver otro video que está por este lado, que también es una entrevista con el brujo haitiano. Este video ha sido subido hace dos semanas atrás y hasta el momento cuenta con más de 400,000 visualizaciones. Este otro video subido hace 11 días atrás, hasta el día de hoy cuenta con más de 470,000 visualizaciones. Vamos con este otro video que sería el primer video donde se le ve al brujo haitiano. Sería este el primer video. Vamos a ver que este video ha sido subido hace 12 días atrás y hasta el momento cuenta con más de 300,000 visualizaciones. Bueno, como ustedes pueden apreciar, este canal se ha viralizado con el brujo haitiano. Ha hecho mucha viralidad dentro de la plataforma de YouTube. Ahora vamos a ver los videos más recientes que tiene este canal. Por acá podemos apreciar este video ha sido subido hace 16 horas atrás. Este video hasta el momento ya cuenta con más de 65,000 visualizaciones. Vamos a ver este otro video que también ha sido subido hace poco tiempo atrás. Prácticamente hace un día atrás y hasta el momento ya cuenta con más de 100,000 visualizaciones. Esto es increíble. Vamos con otro video. Este video que también fue subido hace un día atrás, hasta el momento ya cuenta con más de 200,000 visualizaciones. Este es un canal bastante interesante. Pero lo que más viralidad le dio a este canal es el brujo haitiano, el cholo. Bueno, en la entrevista que hace este canal, en este caso el príncipe urbano, pues lo ha viralizado al brujo. Y obviamente el canal también se ha viralizado dentro de la plataforma de YouTube. Ahora vamos a lo más interesante y lo más sobresaliente. Vamos a ir, en este caso, a la página y vamos a ver cuánto aproximadamente podría estar generando este canal dentro de la plataforma de YouTube. Bueno, nosotros ya nos encontramos en la página. En este caso estamos, obviamente, en esta página donde vamos a ver los datos aproximados de cuánto podría estar generando el canal del Príncipe Urbano 21. Como ustedes lo pueden ver acá arriba. Bueno, vamos a ver detalles interesantes sobre este canal. Este canal, hasta el momento, cuenta con 991 videos hasta el día de hoy. Por acá podemos apreciar que este canal, hasta el momento, cuenta con más de 361,000 suscriptores. Por acá podemos ver otro dato bastante interesante. Este canal, hasta el día de hoy, en este caso, los videos de este canal han sido visualizados por más de 55 millones de usuarios dentro de la plataforma de YouTube. Por acá podemos apreciar otro dato. Este canal es de entretenimiento. Y este canal ha sido creado el 25, a ver, vamos a ver, no tenemos datos exactos por acá, no podemos leerlo, pero ha sido creado el 2016, como ustedes lo pueden apreciar por acá. Bueno, vamos a ver otro dato bastante interesante. Podemos apreciar que este canal es de República Dominicana, el canal. Por acá está lo más interesante, me pareció bastante interesante este dato. Podemos ver y apreciar y ver que este canal, en los últimos 30 días, obtuvo 120,000 nuevos suscriptores, que es muchísimo, es bastante. Ahora, por este otro lado, podemos apreciar y ver que en los últimos 30 días, este canal, en este caso, la reproducción de los videos de este canal alcanzó o superó los 16 millones de visualizaciones. Ahora, esta parte, esta parte es lo más interesante, ¿no? Acá la página nos dice que este canal podría estar generando entre 4,100 dólares a 65,000 dólares aproximadamente. Esto es un estimado, ¿no? Es una cifra exacta. Así que nosotros vamos a sacar nuestra calculadora para aproximarnos a este dato, que es la cifra o la ganancia mensual de este canal. Por acá podemos apreciar que la página también nos dice que anualmente podría estar generando este canal entre 49,000 dólares a 785,000 dólares, que es mucho dinero. Bueno, rápidamente vamos a sacar nuestra calculadora, que está por este lado. Sacamos nuestra calculadora y vamos a ingresar esta cifra, que son parte de las visualizaciones de los últimos 30 días. Y en base a eso vamos a sacar el aproximado, el estimado de cuánto YouTube le podría estar pagando al Príncipe Urbano. Bueno, rápidamente introducimos esa cifra en nuestra calculadora. Ahora vamos a ingresar la cifra en la calculadora para sacar un aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando al Príncipe Urbano. Bueno, ya teniendo esta cifra en la calculadora, vamos a dividirlo entre 1,000. Lo dividimos entre 1,000 porque hay que recordar que YouTube paga por cada 1,000 visualizaciones. Eso es lo que paga YouTube, no paga menos de esa cantidad. Así que vamos a sacar un promedio, un estimado de acuerdo al cálculo que vamos a hacer a continuación. Lo dividimos rápidamente entre 1,000 y esta otra cifra lo vamos a dividir entre 2. Vamos a suponer que la mitad de los videos, de las visualizaciones, en este caso de los videos de este canal, tienen publicidad. Lo vamos a dividir entonces por la mitad, no por el total. Así que lo dividimos entre 2 en este caso y este resultado lo vamos a multiplicar por 4. Por lo general, YouTube paga 4 dólares este tipo de canales, así que vamos a multiplicarlo por un CPM de 4 dólares. Rápidamente lo multiplicamos por 4 y el resultado final sería este. Aproximadamente el canal del Príncipe Urbano podría estar generando alrededor de 32,000 dólares al mes. Bueno, este dato es muy interesante. Ustedes ya pueden dejar su opinión, su comentario, a ver qué les parece la ganancia que obtiene este canal a través de los videos que se han viralizado. Por lo menos este canal se ha viralizado en los últimos días como ya les acabo de mostrar. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con este video. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.